Hola, muy buenas a todos. Soy InarRadio y hoy estoy con el unboxing de paquetes de Lego Dimensions especial de la película de Lego Batman, que sale hoy y he tenido acceso a unas cuantas cosillas. Lo primero y lo más tocho es el Story Pack. No es el pack básico y no viene Batman. ¿Por qué? Porque Batman ya viene en el pack base de Lego Dimensions. Tiene su portal y unas cuantas figuras entre las que se encuentra Batman. Quedremos a Batgirl y también a Robin y podremos hacer nuestro propio portal con la Batcomputadora. Y además tiene de especial el Batwing que se puede transformar en más vehículos. Así que si encuentro la forma de abrirlo, parece que por aquí... Nope. Al menos no estoy disfrutando todo. Vale, es por aquí. Por aquí con mucho cuidado. No lo hagáis como yo. Aquí hay cosillas. Tenemos las instrucciones, nuestras muy queridas instrucciones. Las hagamos aquí a un lado. Porque, bueno, son instrucciones y unas cuantas fichas que nos vienen algunas fuera de la caja. Aquí tenemos el portal de la Batcomputadora. Tenemos la bolsa 1 y la bolsa número 2. Y para montarlo todo, pues, habrá que seguir las instrucciones. Muy claro, muy lego. Así que, oye, guay, no lo voy a montar. A no ser de que me lo pidáis. Si me lo pedís, decidlo en los comentarios y hago un vídeo montándolo. Así, en plan, de grado rápido. Y luego tenemos el Fan Pack. ¿Qué son los Fan Pack? Son un contenido adicional, pero que no sea imprescindible en la historia. Por ejemplo, este tiene en concreto Batman Excalibur y Bionic Steed, que se puede transformar en Batraptor y Ultrabot. Así que, bueno, son dos figuras más con contenido extra para Lego Dimensions. Y a ver por dónde se abre. Por aquí. Esto va a ser algo complicado de abrir sin destrozarlo. Así que... Con mucho cuidado. Aquí está una bolsa. Y dentro vienen las instrucciones. No, no. Vale, aquí están las instrucciones. Batman Excalibur con... Casi de montar a Excalibur. Y cómo ponerlo en el portal. Y también cosas de Bionic Steed. Porque, bueno, hay que saber montarlo. Ya está. Eso es todo. Así que, esto es el Story Pack de Lego Dimensions de Batgirl y Robin. Y también Excalibur Batman y Bionic Steed, que es un Fan Pack para hoy celebrar la salida de Lego Batman, la película. Esa. No sé cómo la he traducido. Así que, muchísimas gracias. Ya sabéis. Like, comentar y suscribiros abajo. Y si queréis ver un vídeo donde estoy montando esto a cámara rápida, simplemente ponedlo en los comentarios. Y si lo pedís suficiente, pues lo haré. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Gracias.